FALERO Falero es el nombre de la antigua Atenas. Demetrio de Falero fue el fundador de la biblioteca de Alejandría. En el año 306 a.C. subió al poder Ptolomeo I Soter en Alejandría de Egipto. Fue cuando llegó también a la ciudad Demetrio de Falero, que estaba exiliado de Atenas. Educado en el liceo de Aristóteles, Demetrio fue expulsado de Atenas en 307 a.C. y finalmente recayó en Alejandría, trabando una gran amistad con Ptolomeo I, al que aconsejó la construcción de un edificio consagrado a las musas, el museo, al que siguió una gran biblioteca, que fueron el germen del gran centro del saber del mundo antiguo. Demetrio recibió grandes sumas de dinero del rey para adquirir, de ser posible, todos los libros del mundo. Impulsó la traducción al griego de los escritos judíos. Fue expulsado de Alejandría por el sucesor de Ptolomeo I, Ptolomeo II Filadelfo, en 285 a.C. Su muerte fue provocada por la mordedura de un aspit, una serpiente venenosa. Incluso se piensa que pudo ser una muerte provocada, o bien por suicidio o por asesinato. Demetrio de Falero escribió un tratado llamado Sobre el haz de luz en el cielo, que desapareció. Esto es porque la biblioteca de Alejandría sufrió diferentes ataques, siendo quemada en diversas ocasiones. Por ejemplo, en 48 a.C. con Julio César, la flota egipcia fue quemada y se destruyeron unos depósitos de libros que esperaban su entrada en la biblioteca. 40.000 rollos desaparecieron. La más importante destrucción ocurrió en 389. Los cristianos, comandados por Teófilo, destruyeron iconos paganos, llenaron el templo de cruces y algunos quemaron los libros. Otro autor del que se perdieron libros fue el contemporáneo de Demetrio Veroso el Caldeo, que escribió Historia del Mundo, donde nombraba a los extraños Acpalus, unos seres extraterrestres con apariencia de peces que llevaban unas escafandras, que pudieran ser máscaras y gorros, y que comunicaron a los hombres los primeros conocimientos científicos. También hablaba de Oanes, que fue el creador de la ley y la civilización babilónica. Esta figura de legislador existió en las culturas Sumeria, Caldea y Babilonia. En la mitología mesopotámica existían siete espíritus sabios, los Apkayu o Apngal. En Mesopotamia, Apngal-lu se traduce como Gran Hombre Pez y su significado es Barquero. Demetrio creó una biblioteconomía basada en la mezcla de dos tradiciones bibliotecarias, la occidental basada en la organización y las tareas y la oriental basada en los aspectos formales. La tradición occidental recoge los atributos de la Academia de Platón y sobre todo del Liceo de Aristóteles. Para Aristóteles la biblioteca era memoria del mundo. El sabio bibliotecario tenía como misión reunir todos los libros que abarcaran la totalidad del saber humano. Por ello, Ptolomeo I financió la biblioteca y legisló para que todos los barcos que atracaran en Alejandría tuviesen que entregar los libros que llevasen a bordo para que fuesen copiados en la biblioteca. Para Aristóteles las bibliotecas tenían que ser también laboratorios editoriales o de texto. Para ello, los bibliotecarios tenían que establecer los autores que eran dignos de ser estudiados y sus obras distribuidas. Aristóteles también aportó la organización por orden alfabético, desechando el orden cronológico. En la tradición oriental, las obras, al componerse de varios rollos, se guardan dentro de cajas o cestos de mimbre que se colocaban en estanterías adosadas a la pared o en nichos. De cada caja colgaba una tableta de arcilla a modo de etiqueta, llamada colofón, donde se escribía el título de la obra, breve descripción, número de tabletas o rollos que ocupaba y una rudimentaria asignatura. Fruto de estas dos biblioteconomías, surgen las listas de materias catálogos que cristalizarían en los pinaques o tablas de Calímaco de Cirene, que fueron el encargo que Ptolomeo II le hizo para ordenar la biblioteca. Los pinaques son 120 volúmenes conteniendo el catálogo completo de la biblioteca de Alejandría ordenado cronológicamente. ¡Suscríbete al canal!